Definir estrategias y plazos de ejecución de proyectos que viabilicen la remediación de los afluentes de la provincia es la intención de la visita del director zonal del Ministerio de Ambiente y Agua, Cristian Reyes. El nuevo representante de dicha cartera de Estado se reunirá con los directores de Ambiente de los GATS para revisar las acciones emprendidas a fin de minimizar el impacto de la contaminación, problemática que es una constante en nuestro territorio. Hay que empujar este desarrollo de la gestión ambiental entre las instituciones que estamos inmersas en esto y hoy tenemos una reunión con ellos y vamos a generar estas tácticas y estrategias para que no se haga esta duplicidad de funciones. Reyes reconoció que Santo Domingo es una ciudad que ha crecido de forma acelerada pero sin contar a la par con acciones oportunas de gestión ambiental. Desde esa realidad considera que los GATS, entes que tienen la competencia para actuar en materia ambiental, deben priorizar estas acciones a fin de mitigar los daños. Instituciones que están en territorio que son competentes para realizar tanto proyectos, inspecciones, controles y también pueden sancionar. Entonces sí hay un tema de que no se comprende bien o no comprendemos bien cómo funciona, pero sí, la parte de ejecución la tienen los GATS. En Santo Domingo la contaminación de ríos viene desde hace varios años, pero aún no se ha logrado controlar esta problemática. Los habitantes creen que se debería ejercer mayor control para las empresas que arrojan desechos contaminantes, así como también para las personas que botan basura en los afluentes. Son delitos ambientales que están sancionados por el Código Integral Penal y la Constitución de la República. Las acciones para perseguir ese delito son imprescriptibles. Ahí es labor de las comunidades que viven a las orillas de los ríos denunciar. La contaminación es terrible en los ríos. Ahora ya no tenemos agua pura, solo tenemos agua contaminada en todos los ríos, sin excepción de ninguno. Entonces espero que las autoridades hagan algo al respecto para que las aguas de los ríos de Santo Domingo sean limpias. Las comunidades Sáchila son perjudicadas con la contaminación de los ríos, pues al no contar con servicios básicos utilizan el agua de los afluentes. Pero esta práctica cada vez se vuelve más riesgosa para su salud. Como parte de su agenda, el coordinador zonal también se reunirá con la gobernadora de la nacionalidad para analizar la situación.